Y con un nuevo estilo musical, aquí está Jessica Pérez, para mirar y gozar, y un saludo grande para el Instituto Mario Illa, zona centro del Ecuador. Música Guapete de mi alma, sabes que te quiero, con toda mi vida y mi corazón, porque eres tan linda, parece una flor, poquita rosada, para yo besar, porque eres tan linda, parece una flor, poquita rosada, para yo besar, para yo besar. Música Para niñecita morollo, de parte de pianista, de tus lindos ojos, no podré olvidarme, de tus lindos ojos, no podré olvidarme, aunque estando lejos, solo pienso en ti, voy a brindar en mi alma, no te olvidaré. Música 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 Guapete de mi alma, sabes que te quiero Con toda mi vida, mi corazón Porque eres tan linda, parece una flor Poquita luz alta, para llueve sal Porque eres tan linda, parece una flor Poquita luz alta, para llueve sal Para llueve sal Cuanto me arrepiento, el haberte amado Cuanto me arrepiento, el haberte amado Porque en ningún momento, de olvidar no puedo Poquita de mi alma, siempre te amaré Porque en ningún momento, de olvidar no puedo Poquita de mi alma, siempre te amaré Siempre te amaré La garantía musical El ciclo producciones ¡Señor! 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 Gracias por ver el video.